Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Gracias por visitar mi canal una vez más. Bienvenidos a un nuevo video. Si por casualidad llegaste a mi canal, te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda, outfits, colores y diseños en tendencia, además los mejores tips, recetas y entretenimiento. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. En este video les voy a compartir hermosos outfits mexicanos para que puedan lucir el mes de septiembre espectaculares y gritar por todo lo alto ¡Viva México! Los invito a que me acompañen a disfrutar de este video hasta el final. Así que comencemos. ¿Ya sabes cómo te vas a vestir para estas fiestas patrias? En el mes de septiembre es inevitable el tener esa sensación de nacionalismo y de ganas de poner el nombre de México en alto. Dada esta situación, sobran los pretextos para vestirse a la mexicana portando los colores de nuestro país en forma de diseños con bordados y texturas. ¿Te sorprenderás de la cantidad de estilos que puedes lograr para crear outfits inspirados en la cultura mexicana? ¿Por qué? ¿Acaso existe algún otro país que tenga ropa tan bonita y tan fácil de usar a diario en la vida cotidiana? Aprovecha el espíritu nacionalista para usar prendas típicas mexicanas combinadas con prendas que usas en tu día a día. En este video les mostraré algunas opciones de prendas claves a las que les pueden sacar provecho para lucir super chic y patriótica este 15 de septiembre. Vestido La onda patriota no está peleada con el buen gusto, la sofisticación y el estilo. Busca entre tu ropa algún vestido de alguno de los colores de nuestra bandera y para darle el toque chic y minimalista, úsalo con botines o sandalias para darle un estilo más casual. Las flores estampadas o bordadas quedan perfectas en prendas como esta. Blanco y negro En caso de que prefieras usar algo discreto pero femenino y lindo al mismo tiempo, puedes optar por esta opción. Ya sea que prefieras llevar el color blanco en la parte superior y el negro en la parte inferior o viceversa, lucirás espectacular si coordinas tu outfit con las prendas adecuadas. Puedes usar blusas con cuello volante estilo Veracruz o faldas con estampados de flores para representar un poco de la cultura de nuestro país. Usa zapatos que tengan algún color fuerte para contrastar las tonalidades de tus prendas. Te aseguro que lucirás espectacular. Con mezclilla Lo más básico de lo básico, puedes crear estilos muy versátiles. Por ejemplo, busca una blusa que tenga algún bordado con flores y combínala con unos simples jeans o shorts. En caso de que quieras crear un estilo relajado e incluso bohemio o hippie, puedes usar botines o sandalias y crearte ondas suaves en el cabello. Bordados El más hub de las fiestas patrias definitivamente son los bordados en la ropa. No importa en la prenda que los portes, blusas, vestidos, faldas, chaquetas, etc. Son el toque perfecto para crear un estilo súper mexicano y nacionalista. Temáticos o alternativos Ya sea que quieras caracterizarte al estilo Frida Kahlo, puedes explotar al máximo el espíritu de las fiestas patrias optando por armar un outfit con prendas de diferentes texturas, tales como lanes, estampados, chales, etc. Monocromático No busques querer parecer a la bandera. A pesar de que quieras portar los colores representativos de México, verde, blanco y rojo, no es muy recomendable el usarlos todos juntos en tu outfit, ya que puede ser que tu estilo se vea muy forzado y no tan natural. Lo ideal es usar un solo color, procurando que el de los zapatos o el bolso haga contraste, pero que combine. Checa estas, te encantarán. Hermosas, espero que con estos tips puedan armar su propio outfit y lucir espectaculares este 15 de septiembre. Entonces, ¿te gusta la moda mexicana? ¡Cuéntame! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y me regales un like. ¡Hasta la próxima!